Después de un verano de grandes producciones cinematográficas y de grandes fracasos en taquilla, las cosas estaban viendo bastante oscuras para Hollywood. Fuera de un par de excepciones, todas las grandes producciones han fallado estrepitosamente y es que con las recientes protestas y circunstancias que rodean a la industria, resulta alentador ver a dos películas que se salvaron de todo este drama. Y obviamente me refiero a los eventos cinematográficos de este año, la película de Barbie y Oppenheim, dos películas con tonos diametralmente opuestos y con una visión propia de cada director. Oppenheimer nos muestra un Christopher Nolan experimentado y nos da una biografía dramatizada de la vida del físico que hizo posible la bomba atómica, dándonos un estudio de personaje bastante completo, contado desde diversas perspectivas y sin un orden cronológico aparente, muy reminiscente de su trabajo en Memento. Es una película maravillosa y que sin duda se llevará varias nominaciones al Oscar por su excelente dirección y sobre todo por las excelentes actuaciones de su cast. Barbie es una película comercial de una marca reconocida de muñecas que su directora Greta Calewee utilizó para enviar un mensaje contundente con las corrientes filosóficas del feminismo moderno. Y es que con sus aciertos, pero también con sus fallas, Barbie nos presenta un mundo lleno de contradicciones y de ideas interesantes. El diseño de producción y la forma en cómo está construida esta historia nos permite la presión de una película comercial sobresaliente entre el mar de blockbusters, malo menos, y una película con un mensaje contundente de su directora, algo que no se ve todos los días. Con esto me gustaría decir que Barbenheimer viene en un momento clave de la situación en Hollywood, y es un pequeño respiro que nos recuerda la importancia del artista en el medio, que nos enseña que las grandes producciones no serían nada si no fuera por los esfuerzos de los artistas que están detrás de estas películas, ya sean directores, actores o más en particular guionistas. Todos contribuyen a hacer realidad la magia del cine y sin ellos Hollywood no sería nada. Se viene un nuevo paradigma y esperemos que los precedentes que nos deja este evento tan particular sean positivos para aquellos ejecutivos que toman las decisiones en la industria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!